Quiero empezar saludando a nuestro amigo Crazy Boy, pelado Crazy, que lamentablemente, chútica, lamentablemente, víctima de la inseguridad, la gente también ha escrito, me dice Pibelín, ten cuidado, no sé qué, como 5 mil dólares lo habían secuestrado, habían pedido recompensa, mi papá preocupado, mi hijito, cuidado, yo pensé que era por mí, es porque no tiene los 5 mil para pagar mi recompensa. Mi familia preocupada, no Nelson, cuidado, somos chiros, pobre desgraciado, gracias por preocuparse, no mijito, es que no tenemos los 5 mil, 6 mil, 7 mil, lo que nos vaya a pedir. Crazy Boy, Dios mío lindo, qué terror, qué viacrucis, qué horroroso, a veces cuando pasan las desgracias uno empieza a ver las cosas desde otro punto de vista, pero vivir la situación es realmente horrorosa. Nuestro saludo para Crazy Boy, voy a pasar ahorita, vamos a escuchar el testimonio fuerte de lo que le ha ocurrido, creo que es importante, mis queridos amigos, que esto nos sirva a nosotros para tomar precauciones, aunque, aunque lo que entiendo de lo que dice Crazy Boy, siempre ha tenido la costumbre de escoger un taxi, un taxi que siempre lo ve él, no lo va a ver ese taxi y decide por el apuro subirse a otro taxi, en pleno centro de Guayaquil, en pleno centro de Guayaquil. Por favor, mi querida producción, pónganme el testimonio de Crazy, de Pelado Crazy. Mis amigos, lo que muchos me decían, ten cuidado al momento en que salgas a las calles, todo está terrible, la inseguridad en el país, en la ciudad, está demasiado, el sistema de seguridad que tenemos, pues no sirve. Lo que muchos me advertían constantemente de que, por favor, tenga cuidado, lo que muchos temían, finalmente pasó. El día miércoles 12 de octubre, a eso de las 8 de la noche, yo esperaba un vehículo en Pharmacist el 9 de octubre, ahí, en pleno centro 9 de octubre, mis estimados amigos. Y como no venía un taxi que pedía por aplicación, porque yo siempre pido por aplicación, por evidentemente tener seguridad, pero ya tenía un buen rato esperando que, pues, algún taxi me coja la carrera y no se daba. Yo opto por coger un taxi amarillo que estaba ahí, donde supuestamente son taxis seguros. Tomo un taxi amarillo, amarillo, amigo, un taxi amarillo, me iba a llevar supuestamente a mi casa, y este sujeto, antes de llegar a la Cruz Roja, hay un callejón. Se supone que debía entrar para Urdeza, para poder llevarme a mi destino, pero vira abruptamente, antes de llegar a la Cruz Roja, y apenas vira así de golpe, se suben dos tipos, y ahí empiezan las peores dos horas de mi vida. Estuve dos horas en ese vehículo con cuatro sujetos, que me pedían dinero, que me pedían información de mí, de mi familia, que sí tenía propiedades, que dónde podía conseguir más dinero, y a cada respuesta o a cada situación a la que yo, supuestamente, desde la perspectiva de ellos, no colaboraba, pues, lo que recibía era daño físico, cada cinco o diez minutos se volvía a repetir. Afortunadamente, no pasó a mayores, oigan, mis queridos amigos, obviamente le robaron, obviamente lo asaltaron, lo secuestraron, lo extorsionaron, dentro del testimonio, porque es un chance largo, pero es importante solamente tenerlo hasta ahí, yo creo que es necesario. Había entrado una llamada telefónica, logra contestar, de allí la familia se percata, va a denunciar. Lamentablemente, la policía no hace, no activa de forma inmediata, sino que se pone a preguntar a la familia si es que en realidad creen que haya sido secuestrado. Casi, casi igual que lo que pasó con María Belén, ¿no? Esto es importante, esto es importante, mis queridos amigos. Porque, claro, dice, dura 20 minutos. No, no, obviamente no, no lo vamos a poner todo. Pero lo importante es mostrar lo que está ocurriendo en la realidad. Lo que pasó con María Belén, ¿no? De que, no, ya nomás por ahí ha de estar, o cuando alguien se declara, o lo declaran como perdido o extraviado, no, por ahí nomás ha de estar, señora. No, se ha de haber ido de la casa, qué sé yo. Tal cual le pasó a la familia de Crazy Boy, sin embargo, pues al final terminó esta pesadilla bastante bien, en el sentido de que no perdió la vida. Lo más trágico es, dentro de estas circunstancias, que te maten. Obviamente no es nada bonito recibir golpes, o estar todo hinchado, o que te hayan lesionado de alguna u otra manera, como lo hicieron con Crazy Boy, ¿no? Lo golpearon, ahí tiene unas señas, un moletón, estaba hinchado ahí con las gafas, disimulaba bastante. Mis queridos amigos, saludarlo también a él, a ustedes, a cuidarse, a cuidarse, no queda de otra. Tener mucho cuidado, no confiarse. Yo sé que tampoco podemos encerrarnos en nuestra propia burbuja, pero lo mínimo que podemos hacer ahora con esta situación que está totalmente descontrolada, es tener el control de nuestro destino. Si podemos evitar ciertas cosas, evitemos. Así de fácil. Saludo para Crazy Boy, que se recupere pronto, mi querido amigo, y fuerza, fuerza. Ojo, dejó en claro que no era por el tema del trabajo que realiza, porque él también hace críticas. Hace algunos sketches, estaba viendo un sketch muy bonito, interesante, con un amigo, justamente criticando a la policía, ¿no? Me pareció muy chistoso. Que llegaba con una mochila, Crazy Boy, con otro compañero y le decía en el sketch, vayan a verlo en las redes, está muy bueno. Le decía, aquí Misup, reportando que en el operativo encontramos esta mochila con 10 millones de dólares. Y el otro policía, ¡ah caramba! Que bestia, ¿cómo así pues esos 9 millones de dólares? No sé Misup, aquí reportándole los 8 millones de dólares. Vea cómo, qué increíble, qué increíble. 7 millones de dólares que le dejan. A ver, a ver, háganle parte Misup. ¡Listo Misup! Voy a hacer el parte ahorita. Voy a ingresar los 6 millones de dólares que hemos encontrado. Espere, 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 mejor lo hago yo, mejor lo hago yo. A ver, 5 millones de dólares que encontramos. 5, qué desgracia. ¿Cómo la gente vota 5 millones de dólares? A ver, cuente, cuente bien. Sigue reportando Misup aquí, constatando que son 3 millones de dólares nada más. 3 millones de dólares. Total, total del sketch. Ingresa creo que un dólar, dos dólares. Era una crítica, es una crítica que lo hacen a través del humor que me parecía muy bueno. En todo caso, mi querido Crazy Boy, a cuidarse, a recuperarse y fuerza. Por ahora. Se acabó. Free drinks in the house.